Bueno, una respuesta muy breve que prefiero hacerla así en vivo y en directo. ¿Puede un hombre amar a dos mujeres a la vez? ¿O puede una mujer amar a dos hombres a la vez? En realidad, más que amor, lo que hay es confusión. La persona está confusa. No sabe bien qué quiere y probablemente ese hombre no ama a ninguna de las dos o ama a una y a la otra quizá la desea, quizá tiene conexión. Pero amar a las dos no, porque amor significa en la manera que amamos los seres humanos una entrega, una conexión, una exclusividad. El amor es exclusivo. Sea un hombre y una mujer, dos mujeres, dos hombres, se aman y la relación es exclusiva. Entonces no se puede sostener una relación exclusiva con una mujer y con otra mujer a la vez. Porque tú no puedes dividir tu energía a la mitad, dividir tu corazón a la mitad para una relación de amor. Sí tú puedes amar de una manera profunda a varias personas, pero son distintos niveles de amor. Tú puedes amar a tu padre, tú puedes amar a tu hermana y tú puedes amar a tu pareja de una manera muy profunda. Pero a dos mujeres o a dos hombres, amar en el sentido de amor de pareja no es posible. No es posible con el tipo de mente que tenemos, con la programación mental que tenemos. Quizá dentro de dos mil años estamos programados distintos para sostener otro tipo de compromiso amoroso u otro tipo de pareja o de trío o de lo que sea. Pero eso no ocurre en este tiempo ni ocurre en el pasado. Generalmente lo que ocurre es que la persona está confusa, está en un periodo de transición, entonces siente cosas por una y por otra o siente cosas por uno y por otro. Pero todo viene de la falta de claridad interior. Uno no sabe qué quiere, entonces puede decir como siento, deseo, atracción hacia una persona y también atracción y sentimiento hacia la otra, entonces yo decido decir que amo a dos personas. O sea, es simplemente interpretar mal o de manera equivocada lo que uno está sintiendo. Tú sientes conexión, pero esa conexión, ese sentimiento, ese deseo podría ni siquiera ser amor hacia ninguna de las dos personas porque amor es exclusividad, es compromiso. Tú no puedes tener eso con dos personas simultáneamente. El amor no es herir a otra persona. Si tú dices amo a dos personas, sostiene dos relaciones, estás haciendo daño a las dos personas porque a una le dices blanco, a otra le dices negro. Entonces lo que hay es confusión, no amor, confusión. El amor justamente no es confusión, el amor es claridad. La persona ve con claridad. Amo a esta persona y quiero pasar la vida al lado de esta persona y conozco la luz, la oscuridad de esta persona, como esta persona me conoce a mí y entre los dos abordamos el camino de la vida. El amor es eso, la confusión es no sé qué quiero, amo a esta persona y amo a esta persona. No, eso no es amor. O podría ser amor hacia una y confusión hacia la otra persona. Pero todo parte de que uno no sabe qué quiere, de que uno está confuso. Entonces, antes de seguir haciendo daño, de manera inconsciente seguramente, lo que yo aconsejo es a la persona, antes de tomar una decisión, aclarar la mente y dejar de repetir, no sé qué me pasa, amo a dos personas. Empezar a aclarar la mente, a trabajar en uno mismo. Cuando uno eleva la vibración y puede ver las cosas desde otra perspectiva, se da cuenta que no ama o a ninguna de las dos personas o quizá a una sí y a la otra no. ¿Por qué a la otra no si se siente algo por la otra? Porque sentir o tener deseo sexual o tener una conexión química fuerte o tener un cariño, un sentimiento, no significa que lo podamos catalogar inmediatamente como amor. Entonces, espero que quede claro, cuando uno eleva un poco la vibración, puede ver la cosa con más claridad y decir, claro, cuando yo creía que amaba a dos personas en realidad, no estaba viendo las cosas con equilibrio, con claridad. Y en muchos casos las personas, esto es simplemente un comentario, en muchos casos las personas que dicen esto ni siquiera se aman a sí mismas. O sea, fíjense, para amar a alguien hay que amarse a uno mismo. Si uno no se ama, no se respeta, no se valora, no va a amar a otra persona de una manera adecuada. Entonces, muchas veces la persona dice, yo amo a esta mujer, y amo a esta otra mujer, y el hombre que dice esto ni siquiera se ama a sí mismo. Entonces, lo que está faltando es el amor. Y el hombre cree que lo que hay es mucho amor. Hay tanto amor que amo a dos mujeres. No, lo que está faltando es el amor porque no te está pudiendo ni amar a ti mismo. A veces le pasa a las mujeres. Entonces, bueno, simplemente era una respuesta en vivo, que me pareció mejor que hacerla por acá.